Emiliano de 13 años de edad es originario de Puebla y es su segundo año consecutivo que llega al puerto de Acapulco junto con su papá para el Abierto Mexicano de Tenis. Tiene su pelota de tenis y afuera de la zona de los entrenamientos espera para que los tenistas se la firmen. ¿Tienes la bolsa? ¿Salgo bien? La firma que buscaba y que no se rendirían a obtener era la de Ben Shelton y no duda que ganará esta edición 31 del Abierto Mexicano. Quería conseguir la de Ben Shelton y la acabo de conseguir. Era la que venías a buscar. Ya estoy bastante feliz con estas firmas y aparte de que Chichipas me dio su banda de la cabeza. No, bueno. Por bien servido. Esa sonrisa en su rostro sin duda es muestra de que pese a todo, esta edición se ha convertido en una de las más especiales, sobre todo por el sentimiento que deja ver el esfuerzo de que Acapulco está más fuerte que nunca y que aquí no se decepciona a nadie. ¿Cómo ves el lugar? ¿Tú creerías que hace cuatro meses esto estaba destruido? ¿Lo creerías? Obviamente es muy feo, sí lo creo. O sea, apenas van de construcción a la ciudad, pero va muy bien. Ya, acabando el año va a estar bien. Pero ya lo dijiste. Con información de Magui Ortiz, RTG Noticias. Gracias. 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 Gracias.